Hemos votado a favor de la moción que presentábamos, porque es lo que han pedido los mediadores de la región de Murcia, porque vamos a ser el primer Parlamento de España que reconoce este día y, por tanto, hemos tenido que votar en contra de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, porque esa ley de mediación ya la pedimos y en ella está trabajando el Gobierno de la República. Gracias.